Ahora saludamos rápidamente a Natanael Cáceres. ¿Qué pasó con efectivos, Lince, en zona de San Lorenzo? Hay una denuncia de todo un vecindario, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Roberto. El saludo también para Mercedes. Estamos ubicados aquí en el barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo, donde el día de ayer los agentes ya motorizados, Lince, estaban patrullando aquí en la vía pública cuando visualizaron a una persona que tiene ya orden de captura. Según los vecinos, los agentes tuvieron la oportunidad de aprender ya a este sujeto en la vía pública. Sin embargo, permitieron que ingresen a una de las viviendas. Lo que cuestionan aquí los vecinos es el actuar de estos agentes que también quedó registrado ya en la Cámara de Seguridad en uno de estos comercios. Es que ellos atropellaron prácticamente la vivienda, un lugar donde habían varios niños que se encontraban jugando ya en el interior. Y si bien sabemos también que los agentes se encuentran debidamente armados. Ingresaron, atropellaron prácticamente a todas las personas que se encontraban ya aquí en el interior de esta vivienda. Y la preocupación de ellos es la violencia con la que actuaron principalmente contra los propietarios de esta casa, ya que irrumpieron hasta la parte del fondo. Habían muchos niños jugando, inclusive algunos de ellos fueron atropellados, empujados, gente que no tenía nada que ver. Estoy aquí con uno de los propietarios. Bueno, señor, ¿qué nos puede decir? ¿Fue muy grande el susto que ustedes se llevaron? Sí, muy grande. Fue el susto que uno no nos dio tiempo para quitarle a la criatura afuera, porque en un minuto pasó todo lo que pasó. Ni tiempo no nos dieron ellos, atropellaron y encima que no le agarraron otra vez a la persona que le estaban siguiendo. ¿Cómo se llama este joven que tenía orden de captura? ¿Cómo se le dice? Cuco. Cuco. Ahora, si bien los agentes se pueden ver que ingresan aquí en la vivienda, usted decía que inclusive a una de las hijas aquí de la familia la terminaron tirando por la pared. Sí, el del lince le empujó a mi hija y le empujó por la pared. A ellos no le importaba nada. En todo momento con su arma apuntándola al muchacho, pero ellos nunca se pusieron la pila para agarrar al muchacho. Los muchachos no tenían ni para dónde ir ni cómo correr en ningún lado. ¿En un momento ingresaron también en la vivienda? Usted dijo que causó algunos daños también. Sí, ellos entraron por acá y salieron por la puerta de la vivienda, salieron por la pieza, salieron. Del fondo salieron ya por la pieza como si fuera nada, como si fuera que no pasó, como si fuera dueño de la casa y ellos se pasaban. Ahora, en cuanto a este muchacho Cuco, él quedó prácticamente sin salida en la parte del fondo del patio. ¿Y qué pasó? ¿Igual así no lo aprendieron? Sí, igual no lo aprendieron, le dejaban y después salió corriendo no sé para qué lado y ellos detrás de ellos. Ahora, usted decía que inclusive le maltrató aquí a la señora, le decía que son chespiceras. Voy a hablar con la señora. ¿Qué te dijeron a vos los agentes de lince? Todos nosotros nos dijo que no tenemos nada que decir, que somos chespiritas, que somos vendedoras y no tenemos que hablar callados, porque nos van a acertar todo. Porque yo le reclamé, porque vino a entrar. Está bien que entre en el patio, en la pieza, para que ellos se fueran a entrar. ¿Y el muchacho no entró en la pieza? Entró, pasó, así, enfrente, ellos vino, entró, acá se fue, entró ahí en la casa ajena y ellos se pusieron a pelear con nosotros porque yo les reclamé, porque ellos hicieron así. Le asustaron todas las criaturas. ¿Viste las criaturas cómo están jugando allá en el fondo? Le asustó todito a las criaturas. Hay uno que se demayó y nosotros no teníamos tiempo de traerle a las criaturas. Porque en Canal 12 estaba diciendo que nosotros teníamos que recogerle a las criaturas, pero no nos dio tiempo, no nos dio tiempo, nos asustó. Yo al menos no puedo caminar, porque mi pata está enfermo y me asustó. ¿Le asustaron con el arma de fuego a ustedes? Sí, cállense, no hablan la boca, ustedes son vendedores, ustedes son chespiritas. Y ellos saben quiénes son los vendedores, los chespiritos, ellos saben todo. ¿Ustedes no cuestionan que ellos hayan ingresado atrás de un delincuente, pero sí que haya terminado empujando a una de las chicas? El muchacho pasó encima de mí, el muchacho, el tal Cuco, el tal Cuco, ese anda acá por la calle, tal Cuco. Y detrás de ellos, ellos pasaron, ni permiso pidieron. ¿Era una persecución? No. ¿No era una persecución? No, era una persecución eso, porque... Si era persecución, ellos en la calle le iban a agarrar. En la calle ellos tuvieron la oportunidad de agarrarle. Sí, ellos dieron una oportunidad que él corra de ellos. Él agarró y vino, ellos se cruzaron así juntos, y él como vio que el lince venía, se dio la vuelta y entró en mi casa. Y yo creía que no iba a saludar, porque cuando pisó el portón, él corrió. Yo le grité, acá no, le dije, cuando le dije acá no, ya corrió en el fondo. Y ya no había más tiempo de socorrerle a nadie, ni nosotros pedíamos socorro. ¿Es la primera vez que pasa así con los agentes lince o ya se dio alguna situación? Acá primera vez, pero hace poco en la plaza dijeron que así lo hicieron, y el muchacho corrió otra vez de ellos. Ellos le agarraron a criaturas, porque había criaturas jugando en la plaza. Es la tercera vez que tratan de aprender a este muchacho, y sin embargo se les escapa también de las manos. Y lo más feo es que entraron ellos, y quién es este tipo, es quién es este tipo. Ellos no sabían ni a quién lo que le estaban persiguiendo. Ellos no sabían quién era el tipo, quién es este tipo, es quién es este tipo. En todo momento el lince nos decía a nosotros. ¿Ustedes quieren que haya una especie de disculpa por parte de los agentes? Sí, eso es lo que queremos, porque ellos nos trataron a nosotras de vendedora, leche espirita. Le golpeó a mi sobrina, le golpeó a mi hija, y no fue la forma. Ellos en vez de defendernos a nosotros, ellos vinieron a maltratarnos a nosotros. Y para mí, mejor para ellos que nos vengan a pedir disculpas, porque nos trataron de todo, un poco nos trataron. Y nosotros nunca fallamos con nadie para que ellos nos vengan a tratar mal. ¿No hicieron alguna denuncia allá en la comisaría por el procedimiento? Ellos ya nos gritaron que ellos hacen lo que ellos quieren hacer, que no vamos a remediar nada. Al final el joven se dio a la fuga y no lo aprendieron. No lo aprendieron, se quedaron a maltratarnos a nosotros en vez de perseguirle y hacer la misma cosa que hicieron acá, porque se fue a entrar a la casa ajena. Y porque si ya que entraron acá, hicieron el zarambí que hicieron acá, no se fueron a entrar también ahí a agarrarle, ¿verdad? Tenían que hacer su trabajo en vez de hacer eso, ellos vinieron como para pegarnos. Pero como había cámara ahí, ellos no nos pegaron. ¿Uno de ustedes le dijo que había cámara? Mi marido le dijo que ahí hay cámara y hay testigo, le dijo mi marido. Y entonces ellos se quedaron porque uno se bajó como para pegarnos a nosotros. Y el otro me cruzó ahí, ahí me gritó en mi cara, me dijo, la vendedora me dijo. Y yo le dije, vos tenés prueba que yo soy vendedora, vos tenés prueba, le dije. Y me gritó otra vez, pequeñina, pendeche pirita, me dijo. ¿Tu nombre, señora? Yo soy Liliana Coronel. Doña Liliana, bueno, acá vemos que el delincuente inclusive dejó toda su pertenencia ya en el momento que intentaba darse la fuga. Está su kepi, su zapatilla, su remera, se quitó todo y prácticamente terminó corriendo nuevamente los agentes quienes ya no persiguieron a este joven de alias Cuco que mantiene también en su sobra aquí a todos los vecinos ya del barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo. Tendría también varios antecedentes. Y bueno, los vecinos tampoco pueden dejar nada afuera porque terminan siendo objetos hurtados ya por parte de esta persona también a quien acusa que merodea frecuentemente este lugar. Y lo que cuestionan justamente es la forma en la que actuaron estos agentes que terminaron agrediendo y empujando también a las pequeñas criaturas que se encontraban ya jugando aquí en el patio. Ellos esperan por lo menos una respuesta por parte de los agentes, de los encargados ya de la Policía Nacional como una disculpa por el procedimiento que finalmente irrumpieron en la vivienda, no lograron su cometido y se quedaron aquí a discutir con los vecinos entonces, Roberto Mercedes. Bueno, ¿cómo cuesta encontrar el equilibrio en esa audiencia? Totalmente, sí. Si actúa la policía, porque actúa, si no actúa, finalmente también somos receptáculo de amparo y reparo de la ciudadanía que a veces exige mayor firmeza de las instituciones pertinentes. De hecho, acá aparentemente estamos hablando de una flagrancia, entonces la policía tiene que arremeter y dar con el responsable. Que no se haya dado el resultado esperado, bueno, es maíz de otro molino. Pero también tenemos que entender como ciudadanos que si queremos combatir la delincuencia frontalmente hay que apoyar a los uniformados porque a veces son víctimas, hasta si se quiere, de críticas que no siempre tienen soporte. Y no solamente eso, Roberto, sino que se puede ver, gracias a Dios, hay unas imágenes en las cuales se pueden corroborar el momento exacto en el que llegaron hasta esta vivienda y actuaron, sí como se ve en el video, con muchísima premura. O sea, estaban muy apurados porque la persona ingresó, ellos vieron, ellos visualizaron al joven quien era intensamente buscado ingresando a ese lugar y también los niños siguiendo, corriendo detrás de los policías. Era un acontecimiento, un episodio muy llamativo en donde también los padres lo primero que tendrían que haber hecho era recoger a sus pequeños y tratar de ganar resguardo. O sea, no estamos justificando la violencia policial, pero los uniformados tienen que hacer su trabajo y especialmente en un sistema republicano donde exigimos resultados a las instituciones pertinentes.